¡Qué buena! ¡Buena, Chanzo! ¡Oh, este está dando unos balones! ¡Esto sí va, Gómez! ¡Esto sí! ¿Quiere esperarle? ¡Toma! ¡Qué golazo! ¡Está picado, Gómez! ¡Toma! ¡Buena, Chanzo! ¡Como siempre! ¡Uno! ¡Esa sí! ¡Sí! ¡Esa sí! ¡Uh! ¡Me ha quedado cerquita! ¡Uf! ¡Joder, tío! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mira, Chanzo! ¡Vamos, Gómez! ¡Gómez, por favor! ¡Buena, Chanzo! ¡Párate bien! ¡Uf! ¡No me lo puedo creer!